8 y 53 de la tarde en México, con paso firme, el equipo femenil de Pumas continúa buscando la calificación a la liguilla en el clausura 2018 y este sábado venció 2 a 1 a Veracruz. En partido corresponde a la jornada 11, la cantera sigue siendo la mejor aliada del equipo, pues ante sus seguidores ha sacado 13 puntos de los 21 que ahora suma, sin embargo, la victoria le mantiene en el tercer puesto del grupo 1 al emparejarse con el América que tiene mejor diferencia de anotaciones. El conjunto porteño se queda con 15 unidades en el mismo sector, Pumas tuvo el control del juego durante toda la primera parte, aunque no le sacó provecho. Sus jugadas ofensivas no llegaron a buen fin al fallar en el último toque, llevaban bien las accionar, tocaban sin mucho problema hasta la última zona de las tiburones y la pelota no se anidaba en la portería visitante. El conjunto dirigido por el exjugador Puma, por cierto, Rodolfo, Fito, Vega, se paró bien en tres cuartos de cancha a la espera de ser atacado, para luego desdoblar en contragolpe y tampoco fue certero en sus escasas oportunidades que creó al frente. En relación al torneo pasado, el cual marcó el inicio de la liga femenil en la historia del fútbol mexicano, este Veracruz ha mejorado mucho, sobre todo defensivamente, ya no es un cheque al portador. Mantiene un funcionamiento equilibrado en sus líneas, lo mismo que Pumas, aunque este sábado las universitarias desperdiciaron los primeros 45 minutos para anotar por lo menos un gol. Lo mejor vino en la parte complementaria. Ese dominio inicial de Pumas se reflejó en el marcador. Apenas al minuto de juego hubo una falta fuera del área que el árbitro Luis Daniel Chávez decretó como penalti. Rick Larayunov con tiro raso, sin mucha potencia, anotó el 1-0. La portera Jarocha Zitlali Garza reaccionó cuando la pelota ya iba hacia adentro. Las universitarias ya no aflojaron el paso, si fútbol siguió superando al rival, pues al 50, marcaron el 2-0. Un centro por derecha de Ana Paola López culminó con un arremate de palomita de Karime Abud que fue festejado ruidosamente en las tribunas. Luego, Veracruz tuvo pocas veces el balón y sus llegadas disminuyeron, aunque consiguieron el ansiado gol al 56, por conducto de Ixayana Viveros a balón parado. Pese al tanto en contra, Puma siguió siendo mejor, sobre todo por las salidas que generaba por el lado derecho por Abud, Abil, en trona, sin miedo a recibir faltas. Las tiburonas terminaron el partido con 10 jugadoras, al ser expulsada Magali Cortés. La victoria Puma es la cuarta que tiene el equipo en casa y la segunda consecutiva, después del empate a un tanto que sacó contra el América.